Bueno, quiero también darles la bienvenida al equipo de Herencia para Todos Televisión a nuestro nuevo técnico, a nuestro nuevo coordinador, el señor Arroyo. El nuevo rol de... Tiene un grupo muy bueno, se me ocurrió esta mañana. Sí, esta mañana, de tambores. De tambores y de villancicos también. De todos, de todos. Sí, pero bueno, te da para el bebé. Exacto. Para el próximo programa. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Estamos viendo el sonido? Alberto. Alberto, a ver, porfa, ambos. Vamos a hablar al mismo tiempo. Como tú sabes, Alberto, yo estoy muy preocupado por la... de diciembre, por el cáncer en la hallaca. Háblame tú también. Pero me acaban de dar un dato. A ver. Pronósticos del domingo. Eso no se puede decir. Ajá. No, porque... No, no, esto no estamos grabando. Pero por eso, pero nosotros si no lo puedes decir, dígame. Por eso no estamos grabando. De manera informal, sí se puede decir. A mí también me dijeron mis pronósticos por ahí. No, la idea... 50 a 50 me dijeron que estaba la cuestión ahorita, que estaban empatados. Tú crees, yo no sé, yo creo que... Porque ellos habían levantado ahorita con lo que hicieron, con la traca esa de bajar los precios de los productos. Habían reconquistado otra vez al pueblo, porque ellos estaban perdidos. Pero con esta jugadita que hicieron muy buena, subieron los puntos. Subieron los puntos. Por eso nada más. Y eso fue gracias a los cubanos.